hola mi gente qué tal todo cómo le están pasando vamos a darle gracias a dios una vez más que me devolvieron mi canal estaba cerrado por tres meses ya por eso estaba desaparecido porque estamos aquí y vamos a meter mano de una vez saludos a todos miren vamos a hablar de la aprobación del partido de rauke que veo mucha gente alarmado principalmente los sectores progresistas más progresistas y de izquierda del país que está no es tan contento con esa aprobación y mi opinión yo no soy trujillista ni soy fanático el trujismo creo que es algo que no se debe repetir en este país otra ese sistema que realmente hubo muchas cosas positivas pero la mayoría de cosas fueron negativas y conozco mucha gente que fueron golpeados en la época que no es que la historia me la doblaron sino que son gente el testimonio vivo pero rafi no nació en la época de trujillo el de nieto de trujillo mi abuelo yo no lo conocía y yo no sé qué diablo se dedica a mi abuelo dice cómo se llamaba entonces yo no soy yo soy yo yo soy juzgado por lo que yo estoy haciendo en estos momentos o lo que yo hice en el pasado no lo que hizo mi papá ni mi abuelo eso es otra cosa aunque crítico de él que él usa el nombre de su tío que es rafi uno de los tipos más sangrientos en este país decía yo ni aves no sabe quién era más asesino en eso que él utiliza ese corta el nombre rafi trujillo sabemos que su nombre lujo se domingue trujillo pero lo utiliza rafi él tendrá sus razones pero así como hay 50 partidos de izquierda que 30.000 de derecha el día weissin hizo uno es otro giménez hizo uno un sonrillo osuna hizo uno está hablando de militar y ahí está el gallo el pq dc él también tiene derecho con los requisitos que le pone la junta igual que yo no tengo igual que usted tiene de raíz a sus partidos y si a él le legalizaron sus partidos son los que conocieron el porque él llevó los requisitos y muy bien que pase eso es una demostración democrática de que si alguien cumple el requisito de algo se le se le da lo que lo que él necesita porque aquí se estaba diciendo que a él no le van a probar nada porque le tiene miedo que se yo que es porque que lo rico ya eso se demontó gracias a dios lo otro es si lo que sucedió a trujillo lo que procedieron a trujillo los gobiernos que vinieron después de la muerte trujillo hubiesen hecho su trabajo hoy la gente no tuviera deseando que viniera un trujillo porque la mayoría de muchas poblaciones dice que hace falta un trujillo no hace falta otro yo un trujillo un igual que él y sabemos que una de la popularidad que tiene rafi es el apellido por más que lo quieran decir porque él no ha hecho escuela ni ha hecho cancha por aquí él no ha sido presidente ni diputado ni regidor ni ni vocales ningún pueblo es por su apellido eso es lo primero y por qué yo estoy bien con eso porque si juan bosch jorge blanco el triunvirato balaguer el hipólito leonel danilo hubiese hecho su trabajo como se debe hoy ese señor nadie lo no es siquiera como 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 una manzana podrida pero como todos fallaron seis quieras sea derecha sea progresista sea progremierda sea lo que conservador que nacionalista ninguno han hecho nada con este país entiende entonces el nieto de trujillo no puede tener un partido pero el hijo de el hijo de olía huésin huésin si puede tener un partido el pq de huésin chávez hijo de lía huésin huésin que él entró activo el país en la revolución me entiende y que luego apretado rombo entonces el hijo de trujillo no puede tener un partido el nieto de trujillo pero el nieto de casa el diablo de fulanito por todos los dos hijos de de los funcionarios de trujillo tienen un partido o el culi de gutiérrez félix era senador el senador más joven de trujillo y tener comités políticos del pelé me entiendes a la mayoría de la de la gente entraron partidos era trujillito y que grababa la que para que le ganan la mano derecha de trujillo el hombre de confianza y gobernó 22 años después de su muerte entonces eso 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 se cayó de la mata el que siga para adelante y que el que quiera votar por el que voten que no quiera votar por el que no voten y ya y si un montón ladito bueno que se monte y si montó una buena democrática que se monte y que sea lo que dios quiera pero hay que darle su oportunidad porque los ciudadanos igual que cualquiera me entiende eso de que doble nacionalidad que muchísima gente que tienen doble nacionalidad y hace lo que dé la gana aquí no se cumple esa vaina desde yo estoy de acuerdo con el partido de él ahora hay muchos partidos aquí que van a desaparecer el reformista se vaya a pique porque porque reformista era el que quedó el voto de trujillo después de la muerte de trujillo que el partido dominicano y balaguer cuando se murió balaguer se lo llevó a la tumba no ha aparecido un líder que se parezca al doctor porque el partido de reformista es un partido conservador es el símbolo conservador del país ahora como los conservadores de la derecha van a tener un candidato todo el mundo se va a inclinar por ahí se fue a pique el pq dc porque porque también en el símbolo de derecha de wessing wessing que tengan gente que eran tipo de cita de izquierda anticomunista también se van a ir con ramf y ya diga amarte lo siento mucho pero la gente ya diga la mayoría se va a ir con ramf y el open esto como llama el otro dice que es serio el el de alianza país guillermo moreno se van a ir con ramf y entonces ramf y le va a su gollo a ver mantiene porque porque el discurso de haber base haitiano que haitiano que haitiano y ese discurso que va a llevar a ramf y quedó corrupto le va a gafi le va a ganar el discurso porque va a hablar de corrupción a ver no puede entonces esto no va a su gollo verdad que el tema como no está como eso aunque usted no lo quiera ver es el presidente porque porque el prm un partido que tiene el pensamiento progresista o sea lo progresista siempre ha votado prd y luego se mudaron al pld y volvieron al prm o sea el nicho del voto del prm no es el nicho del voto de ramf y entendieron porque el prm es un partido de centro derecha ok la privada o por más que él quiera va a la ultraderecha en su nacionalismo es su eco de corrupción que va mejor que a gente que vamos a matar que vamos a guindar que vamos a deportar que vamos a caerse el discurso me entiende entonces gracias por escuchar teníamos mucho que no hablamos espero que comparte el vídeo y que no apoye de sus comentarios y escuchar el vídeo por completo si usted llegó hasta aquí es porque le gustó bendiciones